Los Jardines de Versalles, París, Francia. Versalles se convirtió en sede del gobierno francés el 6 de mayo de 1682 y fue capital del reino hasta la Revolución Francesa. Volvió a entrar en los libros de historia en 1919 cuando se convirtió en sede de la firma del tratado que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Pero la gran mayoría de los jardines, así como el palacio, encarnan el poder imperial de Luis XIV, el Rey Sol. Los jardines constituyen también una demostración de poder, de manera que el rey no controla solamente a sus súbditos, sino que también puede controlar la naturaleza. Luis XIV encargó por primera vez al arquitecto paisajista André-Lenotre el trazado de los jardines en 1661. Para el rey eran tan importantes como el castillo y exigió ver todos los planos, supervisando, como él decía, los detalles de todo. Es más histórico. No está completamente conectado con París, aunque no esté muy alejado. Pero todo en Versalles es completamente diferente. Los jardines tomaron forma al mismo tiempo que el castillo y las obras se demoraron 40 años. Se necesitó una operación masiva de desplazamiento de tierras para diseñar los parterres, la Orangerie, con su larga galería abovedada, las fuentes y el canal. Los árboles fueron transportados en carruaje desde todos los rincones de Francia y se necesitaron miles de trabajadores y soldados para completar la construcción. La impresionante perspectiva desde el palacio hasta el canal y más allá, hasta la línea del horizonte, precedió a Luis XIV. Pero fue realzada por Le Notre cuando amplió el Paseo Real y excavó el Gran Canal. La resplandeciente superficie del Gran Canal brinda una dramática sensación de luz al parque. Luis XIV recibió incluso un regalo especial de la República de Venecia. Un par de góndolas con sus cuatro gondoleros. Los hombres se alojaron en un grupo de edificios cerca del canal, conocido desde entonces como la Pequeña Venecia. Si un rey puede domeñar un paisaje a voluntad y lo reestructura a voluntad, está demostrando el inmenso poder, capacidad y posibilidades que tiene a su alcance. Los dos estanques rectangulares del parterre de agua están decorados con cuatro estatuas reclinadas que simbolizan los grandes ríos de Francia. Más allá del canal, una red de senderos dispuestos siguiendo un patrón geométrico atraviesan los jardines. La avenida real, también conocida como la Alfombra Verde por su fino césped, mide más de 300 metros de largo por 40 de ancho y está flanqueada por 12 pares de estatuas y jarrones simétricamente dispuestos. Los caminos guían nuestros pasos hacia numerosos bosquetes con nombres tan tentadores como el de las cúpulas, el de Encélado o el Bosquete de los Baños de Apolo. Una pequeña catástrofe asoló los jardines de Versalles en 1999 en forma de tormenta devastadora. Después de la tormenta, la reforestación gradual se aceleró tanto que hoy en día el parque se parece mucho a lo que debió ser originalmente. Una vez más, los visitantes pueden saborear más de 300 años de la historia de Francia.